hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo esta vez traigo como siempre como en como siempre en este día Need for Speed Most Wanted un vídeo bastante genial yo diría del año 2007 2008 no me acuerdo 2009 me parece que no me acuerdo exactamente pero es uno de los juegos más interesantes que ha sacado Electronic Arts sin embargo este ha sido un poco abandonado después de que sale muchos de esos juegos se han han sido abandonados bueno esta vez vamos a jugar el destapillo número 51 con el mismo carro de la de la vez anterior en Lotus Elis objetivo en este caso es salir en menos de 4 segundos a ver ponemos esta curva uy si es esta 4 segundos tenemos 4 segundos para deshacer un recto de esta policía 4 minutos en realidad bueno casi deshacer completado esperamos que no nos vean hemos completado en menos de 1.30 en menos de 40 segundos esperamos que la policía se vaya un poco corto vamos vamos el menor tiempo posible en menos tenemos 4 minutos exactamente para deshacer la policía uno más en el centro antes de que la policía nos vea hay un policía más adelante este video va a ser un bastante cortico ya saben más abajo pueden suscribirse al final o abajo en el botón de suscribirse esperemos sigamos el helicóptero estamos en condición 5 que es el tope la condición más complicada zona segura estamos en la mitad del tiempo creo que nos va a llevar un poco más de tiempo más de 3 minutos a que se active la zona segura dado que el vehículo de policía está cerca es muy probable que no me permita ir más rápido en la en la que en la consecución de las zonas en las zonas seguras ya saben al final pueden suscribirse ya lo dije denle like me gusta pues ir en otro otro bloqueo me gusta pónganlo en favorito si quieren también pueden darle a la campanita de notificaciones para que les lleguen nuevos videos y nuevas 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 se me fue la paloma la paloma hemos ganado y hemos total coches de pato ya destruidos 8 y pues bolsa total 955 mil bueno espero que les haya gustado vamos a ver las infracciones como siempre espero que espero que que pasa con mi pronunciación con mi vocalización espero que les lo hayan disfrutado que lo hayan pasado muy bien por favor suscríbanse y denle me gusta a este video nos vemos en el próximo chau 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 ¡Suscríbete!